El precio de los combustibles se encarició un 26%. La suba comenzó a regir el pasado mediodía de el 3 de enero y es la primera del año y la segunda en la gestión presidencial de Milley. El litro de nafta super trepó a los 586 pesos y el de Infinio Diesel a 881 pesos. El 2024 llegó con un aumento de los combustibles abajo del brazo, ya que a menos de 72 horas de iniciado el nuevo año, YPF aplicó un incremento del 26% en el precio de los combustibles líquidos que comercializa en Tierra del Fuego. Con esta suba, el litro de nafta super cuesta 586 pesos en los surtidores de las estaciones del servicio fueguino, 121 pesos más que los 465 pesos anteriores. El litro de nafta Infinia vale 734 pesos, 152 pesos más que los 582 pesos anteriores. El litro de ultra diesel alcanzó los 717 pesos, 148 pesos por encima de los 569 pesos anteriores. En tanto, que el precio del litro de Infinia Diesel trepó hasta los 881 pesos, 182 pesos más que los 699 pesos anteriores. Desde que el pasado domingo 10 de diciembre Javier Milei asumiera la presidencia de la nación, los combustibles acumularon a suba promedio del 64%, que asciende al 86% si se le suma el último aumento de la gestión Fernández Maza y roza al 100% si se contabiliza el aumento aplicado tras la segunda vuelta de la elección presidencial. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. Gracias por ver el video.